Aires de esperanza vienen, soplan sobre mí, viento que refresca el alma, me lleva a ti. Poder, vida, plenitud mi Cristo es, sabemos que más que vencedor es ser, más que vencedor es ser. Más que vencedor es ser, más que vencedor es ser, mucho más. ¿Cómo te sentís? ¿Te sentís perdonado? ¿Te sentís perdonado? ¿Cómo te sentís? ¿Te sentís amado? Y cuando digo sentir no son meros sentimientos, estoy diciendo convicción. ¿Te entendés? ¿Lo vivís? ¿Sí? A eso me refiero. ¿Te sentís? ¿Te sentís que realmente tenés acceso a Él? ¿Comprendés verdaderamente que sos hijo? ¿Te posicionás en la silla? ¿Te sentás así como cuando llegás en la casa de tus padres y tenés buena relación con ellos y sabés que tenés un lugar en la mesa, que esa silla es tuya? ¿Te sentís así? ¿Lo adorás así? Esto es muy personal. Y sucede de una manera tan simple y tan gloriosa al mismo tiempo. Esto sucede por medio de la palabra. Decí conmigo, las palabras son importantes. Atenden a lo que sale de tu boca. Si vas a decir, no sé, cosas como de repente, no sé, no quiero lo personalizar, soy un mentiroso. Pero si lo vas a decir, que sea delante del Señor o en alguna situación donde testificas desde tu silla de hijo, desde tu lugar de perdonado, yo he sido un mentiroso, el Señor me ayudó a hablar conforme a la verdad. A pesar de las circunstancias. ¿Cómo estás hablando? ¿Cuál es tu discurso? Hubieron discursos que están registrados. Uno que a mí me tocó mucho cuando lo escuché, ¿verdad? Fue en 1935, ¿verdad? Cuando terminó la guerra del Chaco en Buenos Aires, creo que fue el discurso del Mariscal José Félix Estilla Rivia. Hablando de una manera muy elocuente con ese español antiguo, muy elegante, diciendo dos naciones hermanas que tuvieron que entrar en conflicto. Ojalá nunca más pasasen cosas así, entre otras palabras, pero palabras más elegantes de las que estoy diciendo. Un discurso hermoso. Y después otros discursos para mal, como el de Hitler, por ejemplo. Ustedes pueden ver, se te puede ir y usar la piel también. Impresionante. Y así podemos ver discursos de tanta gente a lo largo de la historia. Pero el discurso que marcó un antes y un después en la historia de la humanidad es el discurso de Jesús. Y ahí me vino a la memoria cuando me iba a la iglesia católica. Y en un momento dado, la congregación se ponía de pie. ¿Por qué? Porque se iba a leer la Biblia. Y después de exponer el pasaje bíblico que se leía, decía el ministro o la persona que lo leyó, decía, es palabra de Dios. ¿Y qué decía el pueblo? Te alabamos, Señor. Te alabamos, Señor. Es palabra tuya. Es tu discurso. No un discurso que mueve un gran ejército. No un discurso que mueve solamente las intenciones o las emociones de los corazones. Es un discurso que trasciende la eternidad. Que marca tu vida, tu existencia hacia la eternidad. Es palabra de Dios. La Biblia es palabra de Dios. Y de eso quiero compartir contigo hoy. Y le hemos dicho al Señor antes de empezar el mensaje que predisponíamos nuestros corazones. Para verdaderamente comprender, disfrutar y también poder. Decí conmigo, poder. Y poder disponer de ese poder. Cuando Satanás quiso echar en tropiezo al Salvador, ¿saben qué usó? La humanidad. Empezó por ahí. Verá si tenés hambre. Y después usó la palabra de Dios para confundir el alma. ¿Cuánta gente está leyendo la Biblia en la confusión de su alma? Hay otros que en la rebeldía de su corazón la tuercen. El apóstol Pedro dice, para su perdición lo hacen. Y Satanás es la perdición misma. Desde el principio. Padre de mentira. Homicida desde el principio. Y él manipula el Salmo 91 para atentar al Señor. ¿Y cómo el Señor lo vence? Con la palabra. Lo único que puede vencer a la palabra mal interpretada es la palabra de la boca de Jesús. Aquí está. A tu disposición. Tan sencillo pero tan profundo a la vez. Es palabra de Dios. La Biblia es el fundamento sobre el cual descansa el verdadero cristianismo. Un cristianismo que se sale de la Biblia no es cristianismo. Puede nombrar a Cristo, pero no es cristianismo. La Biblia es la base, es el cimiento. Todo lo que creemos en cuanto a Dios. Al ser humano. No estoy hablando en lo que es toda la ciencia, ¿verdad? La Biblia no es un libro de anatomía. ¿Me explico? Pero sí podemos entender. En relación a las preguntas existenciales del hombre. En base a las respuestas que la Biblia da. Podemos entender lo que es el hombre. Y el camino de salvación que el Dios revelado por medio de la Biblia da al hombre. Todo procede solo y absolutamente de la Biblia. La historia de la redención. La encarnación de nuestro Señor Jesús. Su muerte. Su resurrección. Su ascensión. Están registrados en la Biblia. Y ella es palabra de Dios. No tendríamos ninguna base para nuestra fe, para de alguna manera exigir obediencia a las personas en relación a Dios sin la autoridad de la Biblia. Vamos a hablar de esta autoridad. Pero poniendo este cimiento, si alguien te hace una pregunta como esta. ¿Cuál es la autoridad de la Biblia? Tiene autoridad porque es palabra de Dios. ¿Y cómo la defendemos? Vamos a hablar de eso. Dios se revela como creador desde el Génesis. Dios no defiende su existencia porque es palabra de Dios. Es más, Dios dice en su palabra, el necio dice, no hay Dios. Y cuando dice necedad, está hablando de un nivel de ceguera. De ceguera de entendimiento, de incapacidad de comprender. Porque el necio es aquel que se le explica algo diciéndole más o menos así, mira, si seguís avanzando te vas a caer. Y el necio dice, no, no me voy a caer, pero igual cae. Como el ejemplo de la cajetilla de cigarrillo que dice que si fumaste va a producir enfermedades en la vida respiratoria. Y la gente fuma pensando que no le va a pasar nada. Pero le está advirtiendo y esa es una necedad. Dice el necio, no hay Dios. Pero Dios simplemente en su palabra dice, en el principio. Dios desde su existencia eterna, porque él no tiene principio ni fin. Por eso tropezaron cuando Jesús se revelaba en carne diciendo quién era. Antes que Abraham fuese, yo soy. ¿Cómo no tienes ni 50 años y conociste a Abraham? Estaba hablando desde su eterna existencia. Pero en un momento dado, ahí en Génesis capítulo 1, versículo 1, como en esos juegos cuando va a iniciar la partida de ajedrez, el Señor toca el reloj y comienza a correr la manecilla. En el principio comienza una historia. Creó Dios los cielos y la tierra. Y podemos ver a la Trinidad allí. Y el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, se movía sobre la faz del abismo. Y ahí viene el Hijo, el cual es el Verbo, el Logos, la palabra. Dijo Dios, Jesús es literalmente la palabra hecha carne. Y lo une Juan, capítulo 1 del Evangelio que lleva su nombre con el versículo 1. Él no dice ninguna defensa en relación a la existencia del Verbo. Él simplemente lo narra desde la voz de Dios, diciendo, en el principio, era el Verbo. ¿Recuerdan? Dijo Dios. Y el Verbo era con Dios. Desde siempre y para siempre. Una unidad perfecta cuando dice, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Habla de una pluralidad, pero que es unidad. Por eso, cuando el Shema, el famoso, oye Israel, dice, tu Dios uno es. Y Juan lo dice. El Verbo. El que es uno con Dios. Era desde el principio. Estaba con Dios. Y era Dios. Y se hizo carne. Ustedes van a ver en el Antiguo Testamento, cuando los profetas hablaban la palabra de Dios, literalmente cuando los profetas venían, ellos decían, dice el Señor. Y se salía la palabra del Señor utilizando esos vasos que eran los profetas. En ese entonces, cuando un profeta hablaba, era literalmente como si fuese que la Biblia viene a la persona. Y dice el Señor. Pero cuando el Verbo, la palabra, se hacía carne, él no decía, dice el Señor. ¿Cómo hablaba Jesús? Más, yo os digo. Hablaba desde su autoridad. Él era la palabra misma. Hecha carne, habitando en medio de nosotros. Y se manifestó. Y hoy seguimos reunidos en torno. Al poder de su palabra, de su discurso. Desde ese tiempo hasta la llegada de Cristo, Dios continuó hablando a través de sus siervos. Dios, ya dije eso. Fíjense lo que dice Hebreos capítulo 1, versículo 1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Se refiere a Jesús, está en mayúsculas, el unigénito del cielo. A quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo y dijo Dios. Por medio de Jesús se hizo todo el universo, todo lo que hay, por él hay. Y sin él nada de lo que hay es. Continúa diciendo el siguiente versículo, el 3 de Hebreos capítulo 1. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra, decí conmigo, de su poder. Podemos decir otra vez, palabra de su poder. ¿Quién puede levantar así la Biblia? ¿Alguien trajo Biblia? Palabra de su poder. No es un libro más lo que tenés ahí. Continúo leyendo. Habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Haz todo lo que podemos decir ahí. Hermanos, ¿alguna vez te sentiste sucio? Después de jugar en la arena. O no sé, cuando venías así del río, del arroyo, de la playa, y estás lleno de arena. Y parece que no podés estar en la casa porque estás lleno del polvo de la tierra. Y jamás te vas a acostar en tu cama, te tenés que dar una ducha. Y ni qué decir si es que venís a algún trabajo. Y ni qué decir si es un trabajo de limpieza, donde de repente te toca, con mucho respeto lo digo, de repente los recolectores de basura. Te toca tener contacto con cosas que dan malestar, que están en descomposición. Yo no creo que uno se acoste así en su casa, en su cama, en su casa con su mujer. Créeme que es mucho, mucho peor, profundamente peor, estar sucios espiritualmente por el pecado. Créeme como de repente los que estamos casados entendemos esta figura. Tal vez los que no lo están, tal vez lo pueden entender. Va a sonar un poco, un poco chocante. Pero cuando alguien le ve a esa gente que está como por diosera en la calle, con días, meses, tal vez, años algunas veces, sin bañarse, comiendo de lo que caiga por ahí, ya con un aspecto casi, casi, casi inhumano. Uno se inspira y se baila, ¿verdad? Si lo hiciste, realmente tenés que tener una fuerza emotiva muy importante allí. Pero los casados entendemos, ¿verdad? Cuando alguien viene transpirado, especialmente a los hombres, esto nos pasa. No, 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 no me toques, anda bañate primero. Dice la esposa, ¿verdad? ¿Crees que puedes estar delante de Dios sin su palabra? ¿Crees que puedes estar delante de Dios sin bañarte? Ella es la que te convence de que estás sucio. Ella es la que te convence de que puedes estar limpio por la sangre que se derramó en la cruz. El verbo que se hizo carne. Ella es la que te convence de que tenés autoridad para entrar a la recámara. Es imposible el cristianismo sin la palabra de Dios. La gente se hace idea de Cristo. Y dicen cosas que si se aman, esto es de Dios. Pero no es así. Manipulan versículos donde dice que Dios es amor. Pero no vas a encontrar ningún versículo que diga que el amor es Dios. Dios es amor. Entonces, si Dios es amor, el amor es lo que dice Dios. Y lo que dice Dios es lo que su palabra dice que Él es. Si Dios dice en su palabra que el amor no puede ser entre personas del mismo sexo, pues no puede ser. Desde el Génesis, cuando fue hecho conforme a la imagen de semejanza del que todas las cosas la creó, fue hecho varón y mujer. Y no es un discurso homofóbico. He tenido amigos que estuvieron en la homosexualidad. Uno en particular era muy cercano a mi afecto. Nos abrazábamos, nos besábamos. En la cara, ¿verdad? Nos queríamos muchísimo. Algunas personas, si es que así, manvean porque tuercen los versículos, ¿verdad? Y dicen así que David y Jonatán eran homosexuales. No, eran homosexuales. David era un hombre conforme al corazón de Dios. Ni siquiera cuando cayó en adulterio, Dios lo aprobó. Él fue disciplinado muy fuertemente y nunca más volvió a cometer ese error. No, es que caía, ahí me arrepiento, caía, ahí me arrepiento. Eso no sucede en la vida de alguien que verdaderamente fue lavado, fue regenerado, fue limpiado en la palabra de Dios. Y con aquel amigo nos decíamos, nosotros somos como David y Jonatán. Amén. Y lo acompañaban en sus luchas. ¿Y cómo piensan que lo acompañaban? Fuerza que vos podés, no, vos no vas a caer. No, con la palabra. No hay forma. De ser liberado, de volvernos de ese lugar donde estuvimos extraviados y extraviados en medio de un placer engañoso. No hay forma de escapar de allá si no es por la palabra. La palabra es. ¿Recuerdan? Levantaron su Biblia. Poder de Dios. Nos purifica de nuestros pecados por medio de sí mismo. ¿Quién es Jesús? La palabra. Y se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Por el testimonio del Espíritu Santo, los cristianos confiesan que la palabra de Dios es verdad y confiable en todo lo que ella afirma. Afirma. ¿Qué el hombre puede creer acerca de Dios? Nuestra respuesta siempre tiene que ser. Cuando alguien nos pregunta, ¿cómo es Dios? ¿Quién es Dios? ¿Cómo es Jesús? ¿Qué enseñó Jesús? Nuestra respuesta siempre. Si no lo querés maldecir. Repito. Si no lo querés echar una maldición sobre esa persona. Nuestra respuesta siempre tiene que ser. La Biblia dice así. Y ahí le hablas de Jesús. Vuelvo a decirte, lo más lindo es que puedan ver tu discurso con tu conducta. Generalmente cuando hay una conducta transformada por el poder de la palabra, vienen las preguntas obvias. Y ahí de qué religión son, pero ellos lo que están queriendo saber acerca de Dios. Y vos le tenés que dar la palabra. La Biblia. ¿Por qué le darías algo menos? Algo de menos valor. A alguien que es importante para vos. Si uno está casado y tiene la posibilidad de dar un buen regalo a su esposa, a su esposo. Y ama sanamente. ¿Por qué le daría algo de menos valor? ¿Por qué le daría algo que le perjudica? ¿Por qué se amás a tus compañeros de trabajo? ¿Por qué se amás a tu entorno de amistades? ¿Se amás de verdad lo que sos como profesional, como trabajador, en el área donde te desenvuelvas? ¿Por qué si ese entorno para vos es importante, le darías algo de menos valor que la palabra de Dios, si ella en verdad habita en vos? Cuando alguien te pregunta acerca de Dios, lo que tenés que decirle es la Biblia dice así. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Pablo le dice a Timoteo en la segunda carta, capítulo 3, versículo 16. No dice parte, dice toda. No te enojes con la persona que no puede recibirla. No te enojes. Hay una parte de la responsabilidad humana. Concéntrate en la misericordia de Dios. No te enojes y no te enojes haciendo memoria de cuántas veces se te habló y te entró por aquí y te salió por allá. Hasta que en un momento dado permaneció. Es un misterio. La persona que no tiene el Espíritu Santo tiene la incapacidad para entender esto. Pablo lo dice también a los corintios. El hombre natural no las puede entender, no las puede comprender, no las puede discernir. Porque han de discernirse o comprenderse espiritualmente. Y si no son lavados, o sea, puestos a la palabra, no pueden, hermanos. No nos enojemos. En un momento dado, así estaba escuchando en la radio cómo blasfemaban en contra de Dios. Y muchas de esas blasfemias estaban expuestas en base a las prédicas que hacía el pastor Emilio. Y esta gente en un programa ateo, ¿verdad? Comenzaban a decir en forma de burla, pero sin ningún argumento que pueda ni siquiera ser digno de ser escuchado. Yo lo escuchaba, hermano, y se llenaba así mi estómago así del ácido úrico ahí, hermano. Me hacía mal. Yo así decía dentro mío, Señor, por amor de tu nombre, cómo no se les se les seca ahí la lengua. Cómo no se les cae todos los dientes, no sé, como alguien que le dé una bofetada. Cómo no le cerras la boca. No lo decía acá, acá dentro mío luchaba. Pero el Señor que ve el corazón, al menos yo creo que Dios habla. Sentí que me dijo. Y la paciencia que yo te tuve. ¿Cuántas veces te tuve que haber echado los dientes? Y comencé a mirar de otra manera, hermano. Comencé a orar por ellos. La palabra de Dios es misericordia y verdad. Ella corrige el corazón. Es la palabra de Dios. El poder de Dios. Jugana con tus hijos. Con la palabra. Háblale al levantarte, al acostarte, de camino, de vuelta. Ponen a la palabra en todos los eventos. No es cofanatismo. Es simplemente agarrar el poder. ¿Por qué le darías algo de menos valor? ¿Por qué? Estás entendiendo que es palabra del hacedor. ¿Por qué le darías algo de menor calidad? También dice la Biblia. En la segunda carta que escribe el apóstol Pedro. Capítulo 1, versículo 21. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. El apóstol Pedro, el apóstol Pablo, está hablando de la inspiración, de la fuente de las Sagradas Escrituras. Diciendo, es Dios mismo. No fueron cualquier hombre. Humanamente, sí. Pablo, un hombre cargado de, pudiese yo decir con mucho respeto, pero con una ira. Él decía, el celo que yo tenía era genuino. Era un celo por la palabra y perseguía hasta la muerte a todos aquellos que enseñaban a apostatar o a rebelarse en contra de la ley. Pero no era eso. La ley misma se había hecho carne. Recuerden, en la transfiguración, Jesús estaba de pie y por un momento dado corrió el velo de su humanidad. Y en su gloria aparecen Elías y Moisés, que representan Moisés la ley y Elías las profecías. Vamos a hablar de eso más adelante. Pero no era que la iglesia hacía apostatar de la ley. Decía, se pagó lo que la ley demandaba. Decía que éramos libres por creer en la paga. Y se volvían locos, ¿por qué? Porque en la autosuficiencia, el engaño de la falsa religión, repito el término, la autosuficiencia, creer que podemos ganarnos la salvación. Hacía que él corra con ese, dice la Biblia, destilaba muerte en contra de la iglesia. Un hombre lleno de escritura. El apóstol Pedro, sin embargo, sin escritura casi, pero sí cultura hebrea, porque esperaban al Mesías. Era un hombre más simple, ¿verdad? Pero no estaba lejos del apóstol Pablo. Cuando vienen a apresarle al Señor, ¿qué hace? ¿Qué hace? Señores, es la palabra. ¿No se dieron cuenta que cuando dijo yo soy, cayeron todos en tierra? ¿Hizo eso? Sacó un cuchillo y le atacó a los que venían a apresarle al Señor. El primer hombre de mi ejemplo murió decapitado, el segundo crucificado de cabeza, diciendo no ser digno de morir igual que su Señor. Ellos vieron a la palabra. A Pablo se la atravesó por el camino, en medio de sus planes. Pedro tuvo la dicha, no solamente de verlo en la transfiguración, sino de verlo resucitado. Para decir, no soy digno de morir en la misma posición que murió el Rey de la Gloria. Aquel por el cual todas las cosas son. El que sabe todo. Aún hasta los errores que vamos a cometer. Como diría el apóstol Pedro, ya sabía que lo iba a negar. La Biblia no viene por intención de hombres. Viene para cambiar las intenciones de los hombres. Pero ella es intención de Dios. Es revelación del cielo en favor de los escogidos. Es un misterio. Yo no sé quién sos para con Dios. Pero hoy como su predicador te digo, ¿cuál es tu discurso? ¿Qué palabra es la que habita tu corazón? ¿Qué es lo que te mueve? ¿Quién sos? ¿Sos de la Biblia o de otros discursos? ¿Sos de la luz o de la oscuridad? Dios que no miente. Tito 1.2 La Escritura no puede errar. Ni desviarse del camino de la verdad. Dice el Salmo 119, versículo 160. La suma de tu palabra es verdad. Y la palabra misma habitando en cuerpo de hombre, dijo nuestro Señor Jesús, Juan 17, 17. Tu palabra es verdad. Cuando uno conoce la verdad, la verdad les hace. ¿Quién quiere ser esclavo? Que levanten las manos de los que quieren ser esclavos. Vamos a engrillarles ahora mismo. Y vamos a entregarles a sus nuevos dueños para que cuando tengan hijos, les vendan a sus hijos al mejor postor. Y lloren cuando son arrastrados a otro lugar para seguir con la desgracia de la esclavitud familiar. Que levanten las manos, por favor. Levanten, pues. ¿Cuál es el discurso al cual le prestas tu oído? Conocerás la verdad y la verdad te hará libre. ¿Cuál es el discurso que libera tu corazón? Si en verdad sos libre, se tiene que notar por tu amor al Señor. Y tu amor al Señor se nota por cómo lo vivís. No estoy diciendo que no va a haber problema. El que quiere vivir genuinamente en Cristo Jesús, tu primer enemigo lo se despierta contigo cada mañana, vos mismo. El sistema se opone. Y hay un mundo espiritual que tira dardos. Que solamente los podés apagar con el escudo de la fe. Y la fe, según Romanos 10 y 17, viene por el oír de la palabra de Dios. ¿Cuál es tu discurso? ¿Cómo defendes tus pensamientos? Decí conmigo, es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿Qué cosa? Juan 17 y 17. Tu palabra es verdad. Qué delicia es estar en la verdad. Que no haya mentira en uno. Poder mirar a la cara a la gente. Poder decir, sin ánimo de herir, sino todo lo contrario, con intención de beneficiar a los que te oyen. Poder decir lo que habita tu corazón. No dejes que la carne, no dejes que las persecuciones, no dejes que el afán de querer enriquecerte, de querer estar bien, miramente acá en la tierra. No dejes que eso ahogue tu libertad. No permitas. Recordá lo que tenías en tu mano la Biblia. ¿Qué era? ¿Qué era, hermanos? Poder de Dios. Si no lo lees, es un libro nomás. De entre tantos que pueden estar así en una biblioteca. Pero si llega a tu corazón, ¡ja! No va a alcanzar la noche para decir, intentar decir la plenitud a la cual ingresaste. Hay evidencias que solamente la Biblia puede generar en la vida del ser humano. La primera evidencia que quiero hablar es la capacidad que tiene la Biblia de transformar la vida de la gente. Hebreos capítulo 4, versículo 12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. ¿Sabes? Cuando vos lees la Biblia, realmente sabes que estás consumiendo. Conversación viva. Es el aliento de Dios. La Biblia es el único libro que vas a poder leer en la presencia de su escritor. ¿En serio? Para los que están así, sin poder entender la Biblia, pídanle. Yo cuando comencé a leer la Biblia, no tenía, encima, me dieron una versión muy difícil. Y costaba mucho poder entender. Pero leí. Leí. Hasta que en un momento dado, es glorioso. Te das cuenta que estás conversando con alguien vivo. Necesitas esa experiencia. Esa es una experiencia interior, de transformación. La palabra de Dios es viva. Ella es eficaz. Más cortante que toda espada de dos filos. ¿Qué está queriendo decir? Penetra hasta partir el alma, el alma y el espíritu. Entre las coyunturas, hasta tus huesos, hasta el tuétano, el caracú. ¿Qué está queriendo decir? Va a desnudar las intenciones de tus pensamientos. Las intenciones de tu corazón. Solamente por medio de la palabra de Dios poder ser transformada en tu entendimiento y poder corroborar que lo que Dios establece es tu bien. Dice Romanos 12, 2. No te conformes a este siglo, a las costumbres de la gente sin Dios. Transformate por medio de la renovación de tu entendimiento. ¿Cómo viene la renovación del entendimiento? Por la palabra. Ahí recién vas a poder comprobar, pudiésemos decir, que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y esta palabra es muy fuerte cuando dice perfecta. ¿Quién tiene una vida perfecta? Es imposible casi tener una vida perfecta porque estamos caídos. Pero en la palabra de Dios nosotros transitamos hacia la perfección porque el Espíritu Santo ya muera a nosotros y nos lleva a un ejercicio de santificarnos siempre. Entendemos, por ejemplo, los que de chiquitito no quiero ofender a mi familia, pero de chiquitito se nos dice que somos hombres y que ser hombres es tener muchas mujeres de arriero, de taras, de cuñadas. Y creemos que eso es ser hombre. Pero viene otro discurso, viene otro estilo de vida, viene otra enseñanza que dice el verdadero hombre es marido de una sola mujer. Pero en aquel discurso más o menos vos vas a disfrutar la vida, tenés todo para disfrutar, tenés que tener la oficial, ¿verdad? Y ahí con ella tenés tus hijos, pero después bueno, no podés estar con una nomás. Y puedo continuar con ese discurso, esa falacia, esa voz demoniaca, padre de mentira que dice que si vos lo estás ahí con más otra vas a venir lo más relajado y hasta vas a poder estar mejor con tu mujer. Hermano, estuviste ahí en el líbido de la inmoralidad, en el adulterio, en engañar tu corazón, en moverte con alguien que ni siquiera es nadie para ti, donde no tenés compromiso, donde tu voz no dijo hasta que la muerte nos separe, en la buena y en la mala, en la salud, en la enfermedad y volver a mirarle a la cara, alzarle a tu hijo en tu regazo, es imposible si el Espíritu Santo está en vos y el Espíritu Santo solamente viene por la palabra. Porque toda la Escritura es inspirada por Dios. Cuando Dios dice que tiene que ser marido de una sola mujer, es lo que está queriendo es tu plenitud. Él no quiere aguarte en la fiesta. Él verdaderamente quiere que disfrutes. No como el mundo propone, en grillándote, atrapándote, en mentiras, en amargura, en dureza del corazón, en enfermedad, en muerte. Es palabra de Dios. Te alabamos, Señor, tendríamos que decir cuando leemos, disierne los pensamientos y las intenciones y las intenciones del corazón. No le vayan a decir a tu hijo, a tu hija, cuando está creciendo y está rodeado luego de la necedad que la Biblia misma advierte. La necedad está ligada al corazón del joven. Dice, no le vayan a decir, déjate llevar por tu corazón. por favor, por favor. Vos tenés que decirle, mi hijo, dale a tu corazón a la verdad. O vos no fuiste también joven, no estuviste también en el tiempo de tu cambio hormonal, que cualquier discurso de estupidez te movía a tu mundo y sabiendo que estaba mal porque tu conciencia te advierte y también las enseñanzas que vinieron, te moves hacia el error. ¿Cómo le vas a decir en ese tiempo de formación déjate llevar por tu corazón si estamos caídos? Tu corazón dale al Señor. ¿Y cómo se hace eso, papá? ¿Cómo se hace eso, mamá? Lee la Biblia. Y con todas tus fuerzas trata de vivirla. Y vas a conocer a un Dios vivo que te va a ajustar las intenciones de tu corazón y te va a enseñar a vivir correctamente. La Biblia es el contacto con el Maestro, con el Espíritu Santo, como ya leíamos que el apóstol Pedro y el apóstol Pablo decían. El Espíritu Santo es el encargado de confirmarnos que la Biblia es la palabra de Dios. Juan 16, 13 dice, pero cuando Él venga, el Espíritu de verdad Él los guiará a toda verdad. Otra evidencia de que la palabra o la Biblia es la palabra de Dios es la unidad de la misma. ¿A qué me refiero? La Biblia cubre cientos de temas, sin embargo, no se contradice. Permanece unida en su tema central. ¿Cuál es? Dios tiene planes de salvarte. Fue escrita durante un periodo de casi 1500 años. Imagínense. Fue escrita por más de 40 diferentes personas. Imagínense. ¿Qué implica esto? Fíjense un poquito conmigo, ¿sí? Moisés, vamos a hablar de contextos. Moisés fue educado en Egipto. Salomón en Israel fue rey. Amós fue un pastor de ovejas. Pedro, un pescador. Lucas fue médico. Mateo, cobrador de impuestos. Tenés que leer un poquito porque hago un énfasis en lo que o a lo que Mateo se dedicaba. era entre paréntesis imposible que ese tipo de gente sea usada por Dios. Continúo. Distintos contextos un mismo mensaje. Fíjense las circunstancias. David escribió en época de guerra. Jeremías escribió en un tiempo de tristeza porque Israel caería. Vendría la deportación. Salomón en tiempo de progreso. Pedro escribió mientras Israel estaba bajo el dominio de Roma. Josué escribió mientras Israel comenzaba a dominar la tierra la prometida. Se dan cuenta cómo son eventos totalmente parece contradictorio, antagónico, donde pudiese estar tanto la formación por la cual pudieron haber pasado estos hombres o el contexto de su crianza o el sistema o la situación que en el tiempo les envolvía, pero no un mismo mensaje. fue escrita con distintos propósitos. Isaías escribió advirtiendo el juicio que se venía, el juicio venidero. Mateo escribió para probar a los judíos que Jesús es el Mesías. Pablo escribió para abordar diferentes problemas en diferentes iglesias, personas, circunstancias, propósitos se han unido alrededor del tiempo mil quinientos años en un solo tema. Dios salva. Es palabra de Dios que viene a tu corazón. Quiero hablar un poquito antes de terminar las evidencias externas. La Biblia es el libro más bien conocido de la historia de la humanidad, hermanos. Ningún otro libro ha sido tan atacado o podemos decir tan bien estudiado. Sufrió todo tipo de control posible. La arqueología. Hermanos, hay arqueólogos, no da el tiempo para hablar de ellos. Hay algunos que sí entregaron su corazón a Dios, pero otros que no, ¿verdad? Pero tanto es lo que entregaron su corazón a Dios como los que no dijeron perfecta en exactitud. Se hicieron un hallazgo arqueológico en base a lo que la Biblia narraba. Digo una vez más, la arqueología, la ciencia, ¿cuánto podemos hablar? No voy a hacer apología ahora, ¿verdad? O apologética, es muy interesante, ¿verdad? Pero poder ver que la Biblia ya narraba de la circunferencia, de los cuatro elementos fundamentales para que exista, ¿verdad? Si pudiésemos continuar, ¿verdad? En ese sentido. La filosofía hasta fue expuesta bajo la observación o el estudio de inteligencia artificial, de computadoras, de ordenadores. Pero hay una de las profecías que quiero utilizar como una evidencia externa, me refiero a eventos, porque hay cada gente que se va detrás de Nostradamus o el código Da Vinci y dice, viene ahí cuando empieza el código Da Vinci y dice, novela, dice. Y la gente le dice, viste lo que Jesús se fue loco María Magdalena. Novela, novela. Invención del escritor, o sea, imaginación del que escribió. Fíjense, sin embargo, lo que es la palabra de Dios. El profeta Ezequiel en el capítulo 26 escribió lo que 587 a.C. la profecía que la poderosa ciudad de Tiro sería destruida. Entonces, en el año 573 a.C. Nabucodonosor destruyó la ciudad continental de Tiro. Repito, lo que estaba en el continente asiático. Muchos de los refugiados de la ciudad fueron rumbo a Tiro, isla. Y la ciudad isla de Tiro seguía siendo una ciudad poderosa hasta que en el 333 a.C. Alejandro Magno sitió la ciudad y utilizó los escombros de las ruinas de Tiro continental para hacer una calzada para llegar hasta la isla de Tiro y terminó de destruirla tal cual como había profetizado Ezequiel. Lean. Hago acá una salvera porque siento así en mi corazón no está en el bosquejo pero tengo un poquitito de tiempo todavía. Miérate a terminar a las 9. y en la antigüedad cuando decía venía el profeta el profeta era palabra de Dios. En este tiempo de la iglesia cuando alguien habla así de una palabra personal de algún discernimiento esos son dones de profecía pero no es palabra de Dios porque vos a Dios no le podés juzgar y la Biblia dice en el Nuevo Testamento juzguen las profecías. Nunca una palabra así personal que va a venir te va a decir algo que vos no sabes. ¿Por qué? Porque la profecía es en el Nuevo Testamento si alguien se va a mover en el don te tiene que exhortar o sea que estás mintiendo ¿qué? ¿cuándo? ¿vos sabés si mentí o no? ¿verdad? No necesita que vengan y te digan pero el Señor le puede revelar a un siervo de Dios necesitas hablar con verdad en tus labios ¡boom! te quebrás porque es palabra de Dios a tu corazón ¿por qué? porque Él ya te está llamando edifica no hay otro fundamento que no sea Cristo en el cual vos puedes crecer en la fe y consuela alienta tu corazón en relación a lo que necesitamos para ser sostenido en la dificultad que implica caminar en una genuina fe en el Nuevo Testamento no es palabra de Dios cuando alguien da porque si nosotros no entendemos esto por eso es muy importante que hagan las escuelas bíblicas si nosotros no entendemos esto viene una persona que te dice el Señor dice así y ya te ata y tu mente tu corazón te hechiza es como un maleficio y hay gente que piensa que porque se va de una u otra determinada organización religiosa ya van a ser malditos hermanos el que tiene a Cristo tiene la vida el que no tiene a Cristo no tiene la vida no depende de los hombres ni de las organizaciones de los hombres solamente vamos a poder escapar de toda esa manipulación y abuso si nos dejamos lavar por la Biblia la palabra de Dios pero bueno era importante quería decirlo se me va el tiempo ni que hablar hermanos de la evidencia externa de Israel imagínense un poco dos mil años hermanos prácticamente dos mil años después de Tito 70 después de Cristo el general Tito cuando destruye toda Jerusalén y el templo ahí están ahí están no estamos diciendo si son buenos si hay malos porque ahora enviaron su embajador y hermano yo te digo Dios prometió una tierra a un pueblo que se llama Israel eso es palabra de Dios y cuando parecía que estaban siendo destruidos destinados a la aniquilación ahora Dios fortaleció y entendamos entendamos cuando la higuera comienza a brotar tiene sus brotes entendamos que el Señor está próximo porque es palabra de Dios estoy hablando de una evidencia externa y si hablamos de Jesús las profecías que se cumplieron en el Señor hermanos cuántas cosas podemos decir de el Salmo 116 perdón el 16 y el 20 por ejemplo que Cristo sería resucitado al tercer día el Salmo 2.6 que Cristo sería engendrado es decir perdón levantado también habla de su resurrección de los muertos Isaías 53 que fue sepultado en la tumba de un rico José Arimatea Zacarías 12.20 el costado de Jesús sería perforado imagínense todas estas cuestiones también que él no sufriría la rotura de ninguno de sus huesos el sorteo de sus vestidos hermanos como sea bueno es la hora que tienen que sortear ya verdad y que no se le rompa ningún hueso la corona de espinas la burla que los suyos no lo iban a recibir cuando arranca el capítulo 53 del profeta Isaías el pueblo observó el espectáculo del Cristo crucificado 22 17 de los salmos las manos y los pies del Señor fueron perforadas versículo 16 del salmo 22 los enemigos de Cristo le injuriaron capítulo 7 del salmo 22 y así pudiésemos ver tantos tantas profecías hay más de 300 profecías mira que en verdad tenés que tener ese sí que es fe para decir que pueden ser casualidad es imposible que todo lo que la Biblia narra en relación a Jesús que se cumplió en él desde su concepción imagínense al emperador de todo lo que era el occidente conocido del imperio romano estableciendo un decreto imperial para que para que se haga un censo para que para que cada uno vaya a su ciudad de origen para que para que el Mesías nazca en Belén la palabra de Dios es poder si está escrito tienes que sujetar tu corazón a lo escrito para que te puedas mover en el genuino poder y poder es transformación de las vidas no grandes edificios no mera elocuencia no el aplauso de la gente o acumular riquezas si van a ser útiles para ganar almas bienvenidas sean pero el poder de Dios es por las almas Dios quiere que todos procedan a la salvación acercándose al conocimiento de la verdad no hay otra forma por eso la gente se revela contra la palabra porque ella es salvación ay hermanos si pudiésemos hablar de nacimiento virginal y bueno de que iría a Egipto y volvería otra vez de ahí en síntesis podemos hacer un estudio pero como no hay tiempo para hacer un estudio bíblico ahora en relación a todo lo que podemos encontrar en relación a las evidencias externas también de las sagradas escrituras pero yo me quiero quedar me quiero quedar en la evidencia interna y quiero meditar contigo antes de cerrar y pedir a los de la alabanza que vayan pasando quiero meditar contigo esa evidencia interna te alcanzó te alcanzó verdaderamente no nos compliquemos mucho la vida dice que cuando él venga capítulo 16 de Juan versículo 8 dice que que él te va a convencer de pecado de justicia y de juicio y no recibir ese mensaje es la perdición es el pecado imperdonable de que Dios viene a querer limpiarte y vos decís no yo no necesito ser lavado por eso la Biblia dice que él ve de lejos resiste al altivo al que no confiesa su necesidad te entendiste verdaderamente pecador te entendiste manipulado por la mentira y secretario manipulador digo bien para que se entienda en mentira no pero en el mundo no vamos a poder prosperar de otra manera aún no se ven y te voy a encadenar más también yo te voy a decir que te vas a ir al cielo me siguen el ejemplo del sarcasmo conocerán la verdad y la verdad va a dar al libre si en verdad el Señor alcanzó tu corazón se tiene que notar vos tenés que darte cuenta ahora quiero hacer un llamado porque quiero cantar tráenle un poco después al profeta Nehemias vamos a bailar con él quiero darte la oportunidad de que te presentes ahora delante del Señor si tu vida no es conforme a la palabra y que te pongas en pie ahí en tu lugar para entregarle tu corazón a Cristo no a esta organización religiosa ni mucho menos a mí yo ya estoy casado sino que entre Dios y vos vos sabés si no vivís con él y tenés que entender que Dios fue el que te trajo y no y estoy haciendo específicamente a personas que saben que no viven conforme a él que tienen una vida que se revela la palabra en tu espíritu vas a entender no a la gente que pueda estar teniendo luchas que son cristianos hermanos la lucha es la evidencia de que estás en salvación tranquilo nomás eso no va a terminar hasta que te mueras no estoy hablando de una práctica de pecado pero estoy hablando de que Dios te va a hacer crecer pero ahora si por primera vez estás escuchando un mensaje de dependencia absoluta de la Biblia no de tu religión ni el bautismo que te pudieron haber hecho de niño no en tus obras sino una fe genuina solamente en el sacrificio que Jesús hizo en la cruz y entendiendo que ahí el Espíritu Santo te va a capacitar para poder entender la Biblia y vivirla quiero volver a invitarte a que te pongas en pie en esta hora estoy hablando a tu corazón en el nombre de Jesús amén amén señorita amén amén gloria a Dios allá en el fondo también sos venezolano o te pusiste nomás la remera venezolana imagínate los cientos miles de kilómetros si este momento es genuino para venir a encontrarte con el Señor como el Señor utilizó tus circunstancias porque nadie sale de su país así nomás y más todavía conociendo el contexto que les está tocando vivir hay una porción en la carta a los romanos dice 828 dice sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas la ayudan a bien esto es lo que conforme a su propósito son llamados que te hayas parado ahí habla de que Dios te está haciendo sentir su amor porque si nosotros podemos responder en amor a Dios es solamente posible porque nos hemos sentido amados primero no es que vos le estás amando primero él les trajo a todos ustedes quiero tirar así como tal vez como ese pescador gloria a Dios no lo has visto de que estabas parado así como me miraba yo ya pensaba que vos eras creyente papá Dios sabe lo que hay en tu corazón baron anhelo que que la predica haya servido para que se vistan de una genuina fe y tengan con un con un corazón sincero delante de Dios y este acto de fe sea como un olor grato pero quiero tirar una vez más la palabra como el Señor cuando le dijo a Pedro tira una vez más la red hay alguien más que sabe que tiene que ponerse de pie delante del Señor en esta hora y entregar su vida es entre el Señor y vos solamente entre el Dios amén aleluya aleluya hermana no van a terminar la lucha mujer lo que pasa es que ya no vas a pelear sola y él lleva a sus hijos a sus hijas de victoria en victoria de gloria en gloria vamos a orar no se sienta así que alguien así está teniendo así esa lucha no vayan a pensar que la gente te mira cuando vos te mueras no te vas a presentar con esta gente por la sangre del Cordero nos vamos a encontrar ahí pero te vas a presentar delante de Dios de las manos de Jesús yo te estoy invitando en el nombre de Jesús que te entrega entonces lo digo por último antes de orar si hay alguien que sabe que tiene que ponerse de pie delante del Salvador de su alma aleluya 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 varón me emociona que ese niño se ponga en pie porque yo le estaba observando y le estaba atendiendo la palabra te ruego Señor que sea como David que sea como como Samuel que desde chico aprendió a oír tu voz Señor le decimos junto al Salvador Señor Dios aleluya se puede oír la voz de los que están en pie Señor Dios hoy delante de ti vengo en el nombre de Jesús a confesar mi desobediencia mi rebeldía mis pecados y pedirte que me perdones tu palabra dice que Jesús pagó mis pecados creo en la muerte de Jesús y creo en su resurrección donde Él me justificó por eso hoy abro mi corazón para recibir tu santo espíritu y renuncio a la mentira a Satanás a sus obras hoy lo hago para tu gloria Padre me entrego en el nombre de Jesús Amén Aleluya Iglesia Amén podemos darle un aplauso al Señor Amén Amén